¿Cómo te fue? ¿Peter? Los niños no eran fantasmas. Eran los hijos de guardián. Se repararon los daños de la tumba de Grace. Y ahora voy a ahogar una cucaracha, con permiso. Es que si doy marcha atrás, reina no me lo va a perdonar nunca. Disculpe, madame, pero tenía una sed terrible. Entonces no pasó nada, Peter. ¿Cómo que no pasó nada, madame? ¡Cometimos un sacrilegio! Necesitábamos llegar al fondo de la verdad. De nada valió. Puede haber otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Pero si lo que cometimos fue una locura. Ya sé que fue una locura, pero... ¿Cómo sacaron esa obsesión de la cabeza, Peter? Será mejor que olvidemos el tema. Sería lo mejor. Si tal vez no ocurra nada extraño y... y esta angustia se vaya para siempre. Sí. No sabe lo culpable que me sentí... cuando Charo encontró la tumba de Grace en ese estado. Será mejor que dejemos descansar el alma de Grace en paz. Sí. Yo también necesito descansar de todo esto, Peter. Hola, Francesca. Hola, Emilia. ¿De dónde vienes? Permiso. De almorzar con unos amigos. ¿Amigos? Amigas y amigos del colegio. Ah, entiendo. De hecho, hoy es cumpleaños de uno de ellos. Y... quería saber si te molestaba que salga y regrese un poco tarde. Sí me molestaría. Y mucho. Ech Removal ¡Aha! ¡Aha! Acaño 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 ¡Suscríbete! 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 Dios ahorca, pero no aprieta. ¡Eso! Dios está conmigo. ¡Ay, por fin mi chile va a vivir la vida que yo merezco! Y como yo no puedo estar lejos de ella, ¡me voy a vivir lejos de esta mugre! A una casa de mil metros cuadrados. Chúpense a todos los que me envidian. Tu envidia es mi progreso. Venita. ¿Qué pasa? Si queremos un cambio... ¡Que el cambio empiece por los otros! ¡Eso! ¡Aw嘛! ¡Gracias! ¡Ladio! ¡Gracias! No, no me parece correcto que te vayas a distraer a una fiesta cuando tu novio está en la cárcel. Yo solo estaba pensando en distraerme un rato. Bueno, ya lo hiciste, ¿no? Sí, pero... Tienes razón, Francesca. No sé en qué estaba pensando. Debe ser que me emocioné porque no los veía hace tiempo. Voy a estar arriba. Permiso. Emilia, no te estoy prohibiendo salir. Solo te digo lo que pienso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todo bien. Madame, la señorita Emilia tenía muchas ganas de salir. Claro que quería salir. Y no creo que esté mal. ¿Ah, no? No voy a arriesgarme a que se fije en otro muchacho y se olvide de mi nieto, Peter. Pero, ¿quién se cree, Francesca, para manipularme así? Van a ir todos a mis amigos. Esto es como una cárcel sin rejas. Odio vivir aquí. ¿Aló, Emilia? Mi amor, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti. Cuéntame, ¿estás sufriendo mucho? No, normal. Aunque no lo creas, uno llega a acostumbrarse. Pobre, debes ser un lugar horrible. Eh, bueno, la verdad es que te extraño mucho y extraño mucho a mi hija y... Y en verdad no veo las horas de salir de aquí y estar contigo para siempre. Yo también, mi amor. Te extraño tanto. Y cuéntame, ¿cómo has estado tú? Tranquila. Hoy salí a almorzar con unos amigos del colegio. Ah, qué bien. Me parece muy bien que salgas a distraerte. Sí, justo hoy es cumpleaños del gordo fajardo y me invitó a su casa a una fiesta. Todos van a ir. Ah, qué bueno. Está perfecto. Me parece genial que vayas a divertirte con tus amigos. No, Nico. No, yo no voy a ir. ¿Por qué? Tú encerrado en una cárcel horrorosa y yo yéndome de fiesta con mis amigos. No hay forma. Emilia, mira, está muy bien que salgas. Anda, ¿sí? Diviértete, relájate. Pasa un rato con tus amigos. No, no, de verdad no quiero ir. Yo solo quisiera estar contigo. Te amo, Emilia. Eres la chica más linda del mundo. Yo también te amo. Si tú no estás aquí, no quiero nada. Y quédate. Quédate. ¡Emilia, me amo! ¿Y tienes que gritarlo los cuatro vientos? Esta noche sobran las palabras El encuentro de dos almas que se amaban ¡Quédate! ¿Por qué tuve que meterme con esta defensa? ¿Por qué no miras a otro lado, Reina? Hola, señora Charo. ¿Me llevo a la cárcel a ver a mi papá? ¿A ver qué no? Matar Futter Servicio doméstico Amigos, todos. ¿Adivinen qué acabamos de hacer?